¡Hola chicas! El producto de hoy es proteína de aceite de coco. Si tu cabello está literalmente muerto, seco y dañado, este producto es para ti. Este producto restaura el cabello desde adentro hacia afuera, le da un brillo intenso al cabello. Además también nos va a ayudar contra el frizz y la humedad, contra el clima, a veces ya ven que empieza a llover o el clima está muy húmedo. Esto va a hacer que el cabello no se esponje y se quede igual, se nos va a mirar brilloso. Así que vamos a tener un cabello como las artistas de las novelas o las de Hollywood. Nos va a ayudar contra los rayos ultravioleta. Espero y les sirva de mucho la reseña que hice sobre estos productos de Elixir. Cualquier pregunta o duda me la dejan saber abajo. Yo como les digo en todos mis videos les voy a dejar toda la información, la página de internet, en la cajita de información. Además ellos también tienen un canal aquí en YouTube por si quieren pasar y ver los videos de ellos. Están muy bienvenidos. Les voy a dejar por aquí el link de su canal. Eso es todo y nos vemos hasta el siguiente video. Un beso y cuídense mucho.